hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo bueno resulta que vamos a ver un problema de aplicación de función cuadrática cualquiera sea el problema que te den de función cuadrática tiene que ver con entender cómo es una función cuadrática mira esta función describe la altura que alcanza una avioneta entonces yo quiero saber cuándo alcanza la altura máxima qué altura máxima alcanza cuánto dura el vuelo te pueden preguntar cualquier cosa pero si vos entendés por ejemplo a ver algunas cuestiones coeficiente cuadrático negativo qué significa eso bueno significa que la parábola tiene el vértice es concava hacia abajo y su vértice es un máximo no hay término independiente o sea que la ordenada al origen está en cero quiere decir que la función como te decía tiene los brazos hacia abajo concava hacia baja hacia abajo y tiene máximo y dónde ocurre el máximo bueno el máximo ocurre lo que llamamos eje de simetría xb que lo puedes calcular como menos b dividido 2 por a claro ricardo quién es b quién es a bueno a es el que multiplica x cuadrado y b el que multiplica la x o sea que es menos b menos 900 dividido 2 por menos 30 o sea menos 900 dividido menos 60 si mal no hago las cuentas que es hecho yo soy un peligro haciendo cuenta así que por favor bueno los que siguen el canal sabe que me tienen que revisar las cuentas bueno son 900 dividido 60 directamente porque menos con menos es más bueno esto da 15 claro a las 15 horas de vuelo esta avioneta alcanzó su máxima altura porque porque el eje de simetría está en 15 bueno fíjate un detalle aquí hay cero la otra raíz sabe dónde tiene que estar no puede estar en cualquier lugar porque el eje de simetría está en la mitad entre las dos raíces entonces si el eje de simetría está en 15 acá hay 30 horas bueno eso te lo puedo demostrar y es lo que dura el vuelo como te lo puedo demostrar calculando las raíces de esta función cuadrática mira vos tenés menos 30 x cuadrado más 900 x las raíces son los valores de x para los cuales la función vale cero no acá tenemos x que es el tiempo y h que es la altura bueno si vale cero estamos en este punto y en este punto fíjate cómo resolves esta ecuación cuadrática no hagas la resolvente no es necesario sacar factor común x y te va a quedar menos 30 x más 900 entonces vos vas a razonar fijate que menos 30 x cuadrado dividido x me da menos 30 x claro x por menos 30 x cuadrado menos 30 x me da menos 30 x cuadrado y x por 900 me da 900 x no claro 900 x dividido x me da 900 bueno ahí sacamos factor común x entonces que lograste una multiplicación que da cero y cuando una multiplicación da cero hay dos solamente dos opciones si dos números multiplicados dan cero es porque este cero o este cero uno de los dos tienes de cero bueno primera solución posible que x valga cero ya sabíamos eso no si todos los términos tenían x cuando x es cero la altura cero claro cuando parte el avión bueno y la avioneta y la otra opción es que menos 30 x más 900 me da cero de acá si despejo x a ver paso 900 restando paso menos 30 dividiendo y que te da esto lo que te dije que te iba a dar 30 la otra raíz bueno entonces cuánto dura el vuelo 30 30 minutos 30 horas el tiempo que te establezcan lo que diga que valga x bueno que altura máxima alcanza que altura máxima alcanza nuestra avioneta bueno el valor de altura máxima es el valor de h para el cual el tiempo vale 15 o sea que la altura máxima vamos a poner acá altura máxima es sencillamente menos 30 multiplicado 15 elevado al cuadrado más 900 por 15 por 15 bueno a ver hagamos cuentas yo siempre con gafas y calculadora porque con gafas porque no veo los números y bueno con calculadora porque soy una bestia haciendo cuentas 30 multiplicado 15 elevado al cuadrado más 900 por 15 bueno si no le re esto da 20.250 seguramente son metros no eso te lo dice el mismo ejercicio 20.250 es el valor de la función cuando en el vértice cuando x vale 15 ves te pueden decir bueno a ver preguntas posibles para este tipo de problema durante cuánto tiempo el avión creció en la altura creció bueno de 0 a 15 de 0 a 15 sube el avión de 15 a 30 baja cuánto dura el vuelo 30 30 minutos o bueno si esto debe estar en minutos bueno gente linda espero que haya quedado claro dudas preguntas consulta me la mandas al whatsapp y como siempre mira dentro del canal listo de reproducción función cuadrática de estos hay cientos de ejemplos y nos vemos en el próximo vídeo chau chau